Vamos a hablar ahora con el comisario Rafael Ojeda. Bienvenido comisario, un gusto, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bien, ¿tu nombre completo es Rafael Sol o tenés otro nombre? No, no, mi nombre completo es Rafael Ernesto Ojeda. Ernesto. La importancia de llamarse Ernesto. Y antiguamente te elegían los nombres de los tíos o de algún familiar. ¿Y de dónde te vienen los nombres? Por dos tíos, por eso. Rafael de un tío y... Y Ernesto del otro tío. Del otro tío. Bueno, hay una obra muy interesante que el nombre originario era la importancia de ser honesto y después se transformó en la importancia de llamarse Ernesto y mantenía ese sentido de honestidad. Yo en los Ernestos los vinculo automáticamente con este sentido de honestidad. Bueno, y Rafael era el arcángel Rafael, ¿no? Así que, ¿con qué fuerza? ¿Y dónde naciste? No soy originario de un pueblito que se llama Colonia Alberti, que está pegado a Juan Bautista Alberti y pertenece al partido de Leandro N. Alén. Ah, está en el límite con Junín. Al límite, no. Yo, el pueblito mío, al límite con Santa Fe y Córdoba. Digamos, Iriarte, que ya pertenece al último pueblito de la provincia, que ya pasa para Santa Fe, para un lado, y para Córdoba, para el lado de Rufino, que es un pueblito de, bueno, Alberti, ahora de Colonia Alberti, ahora debe tener 500 habitantes, 400 habitantes. En mi época, que yo nací, seríamos 200, 300. Ah, bien. Ahora está escapada un poco más grande. Un poco más. Así que, ¿y ahí hiciste la primaria? Hice la primaria hasta sexto grado. En sexto grado, en esa época, venían, por ejemplo, las partes de la secundaria, que decía que querían hacer la secundaria, los convenía ir al otro pueblo, que es Juan Bautista Alberti, que estaba ahí a 5 kilómetros, para entrar más completo al primer año de la secundaria. Digamos, supuestamente, Colonia tenía una diferencia en el tema de educación a Juan Bautista. Bien. Así que séptimo grado me tocó hacer en Juan Bautista Alberti. Bien. Y después la secundaria, ¿dónde la cumpliste? Terminé, hice la secundaria completa ahí en Juan Bautista Alberti. ¿Y cómo aparece el policía? Vos lo tenías de chiquito y a medida que ibas creciendo, ¿de dónde aparece el policía? No, no, yo, después que terminé la secundaria, hice un año en la plata en la Facultad de Agronomía. Estando en la facultad, se sortió para la Colimba y me tocó el número alto, 842, aeronáutica me tocó. No, yo iba a decir, iba a volar. Bueno, en ese momento te damos una certificación para que vos presentaras al servicio militar, para que te... Para hacerla así, correrla la... Claro. Bueno, supuestamente, cuando quise acordarme, llegó una carta de documento que me tenía que presentar en Palomar. Yo fui con la certificado que había presentado. Sí, que pedías la prórroga como estudiante. Me dice, no, no, tenés que ir a Palomar, presentarte tal día. Así que fui a Palomar la primera vez. Estuve, estuvimos ahí en el hangar número 7, no me olvidé más. Ahí estuvimos dos días esperando, fueron saliendo concriptos para todo el sur primero. Y bueno, después a mí me mandaron a Campomayo. Llegué a Campomayo, me dijeron que... Bueno, estuve un día ahí, después me dijeron que me fuera para mi casa, que iba a entrar en la segunda tanda de la clase 72. Me fui para Buenos Aires porque tenía unos familiares ahí. Cuando llegué, avisé en ese momento para llamar... Era escaso los teléfonos que había en esa época. Cuando llamé a mi casa, dijeron, fíjate que tiene otra carta de documento, que tiene que estar mañana en Junín, en el grupo de artillería. Así que el otro día, cuando llegué a Junín, en el grupo de artillería, llegué tarde. Y la presentación era a las 6 de la mañana, yo habré llegado a las 10 de la mañana. Bueno, llegué ahí, no me dijeron buen día, nada por el estilo, pero bueno. Y pasé a cumplir servicio en la Babac 101, que era una bacteria dentro del grupo, pero independiente del grupo. Pero esa no es aeronáutica, era tierra. Era tierra, sí. Claro, el ejército. El ejército, sí. Digamos, mi batería, Babac significaba Batería de Exquisición de Blanco en Campaña, sí, en Tuvo. Teníamos base en Córdoba y en Entre Ríos. Pero desfiliábamos aparte, formábamos aparte del grupo. Nos juntamos con el grupo en la época de la sesión de desfile, o cuando salíamos afuera. Si no, era toda parte. Estábamos dentro del grupo, pero toda parte de la sesión. Pero mirá que historia. Y cuando ibas creciendo en Colonia, ¿cuáles eran las inquietudes? Bueno, ahí cuando los chicos jugaban al fútbol. No, sí, no, no, por eso, Colonia del Verde es un pueblito, bueno, toda tierra no tiene asfalto. Pero recién ahora le han hecho cordones, cuneta. Sí, es el típico de crianza del pueblito, que es decir, saliste de la escuela y te pasan a buscar, o vamos a jugar a la pelota, o en ese momento salíamos a cazar pajaritos, o íbamos al campo. O, digamos, la vida, primero vamos a arrancar, porque en la escuela era, teníamos el comedor en la mañana, centro complementario en la mañana, salíamos, comíamos en el centro, y a la tarde íbamos a la escuela. Así que teníamos horario de ocho horas, ocho horas seguidas de actividades de colegio. Bien, ¿y tenés más hermanos? Somos cinco hermanos, somos tres varones y dos mujeres. ¿Y vos qué número sos, no? El tercero de los varones, después vienen dos mujeres atrás mío. El medio, y mimado también. Sí, por un lado, y a su vez teníamos el problema con la mujer que venía atrás mío. ¿Por qué problema, en qué sentido? Claro, en el sentido que venía, bueno, veníamos los tres varones, después venía la nena, que, bueno, siempre tiene primera vez la nena que... Obviamente, y bueno, pero además también tuviste una ventaja, no tenías celos del otro lado, porque se te cortó, venía... No, no, aparte, los tres varones somos seguidos, más, cada dos años... No, pues ya vos en el número tres ya no tenés... Sí, no, no, ya venía corteado de todos lados. Por eso ya no tenías problema de celos, ni por casualidad. No, no. ¿Y tus hermanos se inclinaron por la fuerza o encarnaron otros rubros? El más grande es Policía, también trabaja en la ciudad de Chibulcoy, está encargado del puesto de Palomón Huergo, que está sobre la ruta que va para Chacabuco, sobre la ruta 30. El del medio es de todo, es albañil, más constructor que, bueno, pero ese vive en Junín. Bien. Y mis dos hermanas mujeres viven en la localidad de Vedia. Las dos están casadas y también... Y hermanos familia en Vedia, dentro del mismo distrito. Y tus padres, ¿qué hacían? Mi viejo trabajó hasta que se jubiló, tuvo 42 años en una estación de servicio, ahí sobre la ruta 7, kilómetro 3, 42 y medio. Bien, bueno, sigamos con tu historia. Estaba cumpliendo con la Colimba en Junín. En Junín. Después que salí de la Colimba, bueno, al poco tiempo surgió la posibilidad de entrar en Bucetich. Fui, rendí, y bueno, quedé... ¿Y ya te olvidaste de la carrera? ¿O todavía te circulaba la idea de la carrera? No, no, cuando fui a la... A la Colimba ya te... Sí, aparte después cuando... Aparte en la Colimba, fue el primer dragoneante en mi compañía, en mi batería. A su vez después rendí con el grupo y quedé el primer dragoneante en el grupo. Así que siempre tenía a cargo una compañía, la batería mía, por ejemplo. Así que yo, la batería mía se movía por un lado, yo iba a cargo, o por ahí iba... O a veces me tocaba ser sargento de semana. Bien. Allá tenías dones de liderazgo. Sí, sí, sí. Bueno, una linda experiencia, digamos. Primero era... Estábamos todos asustados al principio. Y claro. A mí me tocó con gente cubrir de... Por ejemplo, me tocó con Benavide, González Catán, toda una parte del Gran Buenos Aires, tocó acá en Junín. Que vos lo escuchabas hablar el primer día... Y te asustabas, claro. Y después cuando salió la primer tanda, de baja, todo el mundo lloraba, nadie se quería ahí. Claro. No, no, fue una linda experiencia que... Y después empezaste en la Bucetich. Después fui a Bucetich. Hiciste toda la carrera policial. Hiciste dos años en Bucetich. Y bueno, mi primer destino había sido la ciudad de Zipacha. Bueno, cuando llegué ahí, me habían cambiado el destino para Luján I. Bien. ¿Y ahí en Luján empezaste ya? En Luján arranqué así como oficial ayudante. Y bueno, después me conseguí el traslado a Chivilcoy. En Chivilcoy estuve ahí. Después me vine a Alberti. De Alberti pasé a Bragado. Donde ahí sí tuve como 6 años, 7. Y después de ahí pasé de Bragado, pasé a Carlos Casares. De Casares a Pehuajó. Ya cuando llegué a Pehuajó, el primer cargo, estuve a cargo del destacamento de Madero. Estuve un año ahí. Y después fui para Juan José Paso, que es el otro pueblo que sigue más adelante, en una subcomisaría. Ahí tuve tres años. Y después tuve tres años más en la subcomisaría de Monescazón. Así que agarraste toda la ruta 5. Toda la ruta 5, sí. Bueno, después de Monescazón vine acá a Dudignán, que estuve un poquito hasta que ahora me pasaron para acá, que estoy como jefe de estación. Bien. Interinamente, por el momento. Sí, sí, sí. Bueno, les comento. Está interinamente el comisario Ojeda con quien estamos hablando, de la estación de policía de 9 de julio. Porque la titular, Erika Figueroa, se está capacitando para una nueva misión en crecimiento vinculada precisamente con tareas de investigación. Es todo lo que nosotros le podemos adelantar de acuerdo a la información que estamos conociendo. Pero bueno, se van a seguir conversando con este hombre. 8 y 13 de la mañana. Rafael, ¿y vos jugabas al fútbol? ¿Te gustaba el fútbol? ¿Te gustaba algún otro deporte? No, no. De chico jugamos, digamos, de Colonia Alberti íbamos a... había un club pero no tenía equipo, que se llama Club Juventud Unida, que es de Colonia Alberti. Recién este año entró en la Liga de Bedia, que me enteré por el fake, no sé cuántos años hacía que no entraba a jugar en la Liga de Bedia. Pero mira qué bien. Y bajábamos a Juan Bautista Alberti, bueno, yo jugaba en el Club Atlético Matienzo. Llegué hasta cuarta, bueno, después por circunstancia que nos dejamos de jugar fútbol. ¿Y de qué jugabas? ¿Arquero o no era? No, 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 de Wynn, jugaba por el D7 siempre. Ah, y sí, era la veloa entonces. Sí, sí, sí. Bueno, bien, y te gustaba además. Sí, 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 me gustaba. ¿Y del fútbol grande quién te gusta? No, soy hincha de Boca, sí. Ah, ¿y eso cómo surge? ¿De la familia? De la familia, sí, sí. Porque en todas las localidades o sos de Boca, de River, independiente de Racing, alguno de San Lorenzo y para de contar. No, no, por eso, ahí la familia somos... Todos de Boca. Sí, mirá, mis viejos son los dos de Boca, bueno, después de los hijos quedaron dos de River y somos tres Boca, digamos, los dos varones de primero son de River. ¿Y quién los hizo, la vieja o algún tío? Y no sabemos quién los... Pero mal, mal, son de River, mal. Así que estamos los de Boca desde el tercero para abajo. ¿Y vos sos de Boca mal o de Boca...? Porque yo no conozco los de Boca bienes. No, 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 yo me río nomás. O sea, si me enojo no te vas a enterar, digamos. Pero siempre, como estamos en el grupo, todos los de Ojeda, salto dos, tres, tres, chispas. Ah, y eso me faltó decirte, ¿qué? Tengo un hermano por parte de mi padre que vive en... que es más grande de todo, que vive en Villa Mercedes, en San Luis. Es puntano, pero es hincha de Boca también. Está hincha de Boca. Y bueno, estás con toda la familia. Sí, 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 estamos en contacto constantemente. Y bueno, y hoy con el WhatsApp y las comunicaciones... Sí, por eso estamos todos en el grupo. Es el tema del primer chispazo que sacá y ahí saltan todos. De un lado, del otro, saltan. No quiero ni pensar cuando fueron a jugar a España la final. No, 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 era un pacto ahí que no... No creció. No creció, no. Pero bueno. Igual cada tanto te pega uno de los varones y te tira un chispazo ahí para que... Yo no voy a saltar, digamos, tengo unos sobrinos que son hincha de Boca que enseguida saltan para pelearse con los tíos un ratito nomás. ¿Está bien? ¿Está bien? Bien. Rafael, y cuando ibas creciendo, ¿con qué soñabas? Viste, todos los pibes cuando estamos... Yo me crié en Quiroga y vos te querías tu pueblo natal. Y me recordaba, yo me crié con Calle de Tierra. Jugábamos a veces en la calle el fútbol. Parábamos cuando venía algún caballo, algún surje, algún tractor, me acuerdo. Auto por casualidad. Y después habíamos, entre comillas, usurpado un terreno baldío y ahí se había convertido. Se hacía la canchita. Ahí era la canchita. Sí, igual que allá. Lo que pasa es que nosotros en época nuestra, cualquier lugar se hacía una canchita. El enseñante sacaba la remera, una zapatilla y hacía el arquito y o jugaba un cadacol para su puchero o un arco y arco. Bueno, después se nos complicó porque ese terreno, justo frente a la plaza, en pleno centro del pueblo, se empezó a construir. Allí que nos quedamos sin canchita. Pero apareció otro terreno, muy cerca de un muchacho que trabajó mucho tiempo, periodista también, trabajó mucho tiempo en el Banco Nación, Carlos Graciolo, una familia tradicional de Quiroga. Y entonces le decíamos a ese terreno, que era un terreno que creo que fue público, porque ahí paraban las calesitas, algún circo, algún parque de diversiones. Y le decíamos la canchita de Graciolo, le decíamos, porque estaba pegada a la cara haciendo cruz con la casa de él. Así que ese era el otro predio para ir a jugar en la canchita de Graciolo. Pero quedó así porque él, en definitiva, era el que promovía poniendo la pelota. Que había que tener pelota para todo. En serio, en esa época. Es más, el que tenía la pelota era el árbitro, era el 9, el 10 y nunca iba al arco. Y si se enojaba, se agarraba la pelota y se iba y quedamos todos... ¡Qué bien! Sí, quedamos mirando, a ver si lo podíamos convencer para... No, no fue el caso de Graciolo, por el contrario. Siempre una actitud muy abierta para con todos. Pero la identificábamos geográficamente ahí. Así que pasábamos esos momentos y si no, en la calle de tierra donde se... Donde se armaba seguida. No, en mi pueblo, digamos, el centro complementario, donde yo fui de... El centro complementario tiene un jardín, el centro que a la mañana te dan clase, digamos, que repasa todo lo que hace en la escuela o completar los deberes. Bueno, almorzaba ahí y después te iba. Dentro de ese centro tiene una pelota espectacular. Bueno, que ahora está abandonada, cada vez que la vieron el fail, la van a abandonar, se ha llenado... Y te da una pena enorme. Y a su vez tenía una canchita de fútbol. Que entrábamos todos por atrás, digamos, era más de media manzana exclusivamente para el centro complementario. Bien. El día que nos jugábamos la pelota ahí, que, por ejemplo, alguien nos ganaba de mano y metía los caballos, así que teníamos que buscar otro... Otro predio. Otro predio, viste. Sí, sí, bueno, eran las historias de todas comunes. Donde la vida era más al aire libre. Sí, sí, es más, en la escuela, en la primaria, me acuerdo que el recreo era una... Enseguida se armó un... Un picadito. Un picadito, entre la... Tenía un patio grande, que es todo tierra, así que ya había plantas que ya eran los arcos y cada tanto había que esquivar una planta cuando ibas corriendo, pero... Y hablando de la escuela, ¿era estudioso? ¿Te costaba alguna materia? ¿Te gustaba estudiar? Digamos que... Fueras del montón, así de... No, 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 íbamos, digamos, desde el medio para atrás, pero cuando tenía que rendir... Te movía las pilas. Sí, 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 sí. Es más, a veces me llevaba materia en la secundaria y cuando iba a rendir, rendía con notas altas, recibía el resto de la profesora diciéndome cómo. El día que tomaba lesión sabía poco o nada y el día que tomaba toda la materia completa me rendía con un 9, con un 10. Y bueno, me decía, para el otro año me retaba... Y así sucedidamente los 5 años. Bueno, eso se llama ser inteligente, pero no tenías la inteligencia aplicada, especulabas en el fondo. Claro, no, el tema de la secundaria nuestra era... Es rogar que pasara uno adelante tuyo... Claro. Para que vos me ibas a tener una idea y después, bueno, antiguamente decíamos agarrar la guitarra, pero no sé cómo se te va a dar la salada. Bueno, debe ser igual, no sé, la verdad que no sé. El tema era rogar que pase alguien adelante, bueno, para tener una idea, mientras tanto vas leyendo rápido, viste. Y que sepas. Y que sepas, sí, sí, rogamos. Siempre había 3 o 4 mujeres que tenían 10, que esa es cuando la profesora decía, ¿quién quiere pasar? Es como que la empujábamos, viste. Claro, porque sabían que era... Porque aparte la profesora sabía. Pasaban dos de esos momentos, yo creo que los daba ese Changuín, que pasaban dos que sabíamos y el resto era medio pelo, viste. Había que seguir la que sabía. Es más, en esa época te tomaban pruebas en escrito y todos zafábamos por las letras, porque yo me acuerdo que teníamos los varones, la mayoría hacían una letra horrible y que cuando iba a corregir la maestra te daba tiempo para estudiar, porque cuando llegaba un momento no te entendí bien la letra, no sé lo que pusiste acá, así que preparate para darme la oral. Claro. Así que zafaba por ese lado también. Es una de las ventajas que teníamos. Rafael, ¿y la Bucetich qué fue lo que te marcó del aprendizaje? Porque vos tuviste una instrucción muy exigente. Claro, yo cuando llegué a Bucetich ya tenía la instrucción del servicio militar. Claro, que venías medio entrenado ya. Sí, sí, sí. Es más, a mí me tocó la primera compañía, que primero fue séptima en segundo año y primera cuando tuve en segundo año. Así que estábamos, el jefe de compañía en ese momento lo sacó, por ejemplo, sacaba, lo decía, los que estuvieron en servicio militar, salgan así, y se llevábamos a la compañía, por ejemplo, los desfiles, los movimientos, que esos fueron los primeros meses hasta que todo se acoplaron. Bien, y dentro de la fuerza, ¿hay alguna rama que te tiró más? No, no, siempre fui de seguridad. Bueno, en ese momento era seguridad y bombero nada más. Un aula de bombero que en ese momento creo que eran, no sé si eran para 30, un cubo máximo de 30 tenía, creo, que el aula de bombero. Después todo el resto era seguridad. Bien. Bueno, y después en todo este proyecto formaste una familia. Sí, tengo... Dos hijos. Dos hijos, tengo un varón de 19 años y una nena de 15. Ah, ¿de las edades de...? Sí, ya están grandecitos. Están grandecitos. Pero bueno, hay que cuidarlos, estar siguiéndolos de cerca. Ah, no, sí, sí, por supuesto, sí. ¿El mayor qué está pensando en alguna carrera? Había empezado a estudiar, bueno, ahora había dejado, está buscando ahí, todavía no se decidió bien si va a seguir estudiando o a empezar a trabajar. Así que bueno, está en eso. Está en eso, sí. Bueno, hay que darle un tiempito para que... Y la nena está en... En el secundario. Sí, sí. ¿Y son estudiosos, sí? Sí, sí, sí. Gracias a Dios, sí. Bien. ¿Y no te traen problemas? No, 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 por el momento no. Bueno, no, eso es bueno porque lo viste que los hijos hoy, en función de varias razones, ¿no? Y sos de los que tenés que llamarle la atención muchas veces porque están siempre con el celular todo el tiempo, entonces vos le hablás y sigues con el celular. Estás en esa etapa. Sí, estamos en el tema a veces, nosotros por la función a veces cuando almorzamos juntos es un tema, el celular. Claro. Yo a veces no le puedo llamar la atención porque por ahí que me están entrando llamadas de un lado, llamadas del otro, viste. Bueno, pero vos sabés que los roles son distintos. Pero ellos son así. A mí ayer me hizo gracia, ayer le conté a los oyentes un mensaje que me hizo gracia de un amigo que me lo manda el domingo. Dice, estoy sin luz, estoy sin televisión, no puedo ver los canales, Netflix, no puedo ver nada. Tampoco tengo internet. Dice, estamos empezando a celebrar el Día del Padre y estoy descubriendo que tengo buena familia. Como diciendo, puedo empezar a conversar en el día de hoy porque no tengo... Es el primer día, yo creo que después de tantos años que te sentaba en una mesa o conversaba o charlaba, jugaba, se lo pasé con los dos hijos también, que terminamos de almorzar y... Y podían seguir conversando. Sí, seguimos conversando, jugando, riéndonos un rato. Por eso te digo, porque no había... Y me causó mucha gracia ese mensaje, ¿no? Estoy, como una ironía, estoy descubriendo que tengo buena familia. Sí, la verdad que sí. El tema es que la tecnología avanzó mucho y lo avanzó sobre nosotros. Sí, y bueno, y hoy... Pero claro, hay que mirar el aspecto positivo también, hoy es una herramienta muy importante. De hecho, en la policía y en las comisarías, hoy la tecnología facilita absolutamente infinidad de tareas y de funciones, ¿no? Con los controles respectivos de chequeo y de seguridad. Pero hoy facilita enormemente. Sí, y por ejemplo en policía, con el tema de internet, bueno, ahora hay un nuevo sistema que se carga la denuncia, ni bien tomada, termina de tomar la denuncia, ya directamente se eleva, se comunica, y al minuto ya vuelve con un número de PP. Es decir, que vos haces la denuncia y antes que vos te vayas de ahí, ya sabés qué número de causa te toca. Y ahí vos podés hacer un seguimiento, sí, sí. Todavía se está mandando el soporte papel, pero como va, pinta a ser todo... Bueno, pero el soporte papel, en la descripción que vos estás haciendo, me da la sensación que para tener certeza de la firma del denunciante, porque ya va todo online, y cuando se empiece a aprobar la firma digitalizada, que en otros lugares ya está funcionando... Sí, es más, los bancos hoy en día trabajan con esa firma. Y por eso ya directamente la cosa cambia totalmente. Pero, viste, como se nos pasa el otro día que quedamos sin luz, quedamos todos sin sistema, sin computadora, nada. Nada, 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 nada. ¿Y ese día han tenido algún registro, alguna denuncia que alguien se ha hecho? Aprovechando la circunstancia, querido... No, este fin de semana, gracias a Dios, ha sido un semana... Me ayudó también la lluvia. Sí, 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 pero... Siempre está nada. Sí, sí, nosotros... Él se implementó igual un operativo con relación al corte de luz, bueno, los móviles se marcaron por cuadrícula los lugares que donde puede llegar a ser factibles de... Pero no, gracias a Dios no ocurrió ningún hecho. Claro, porque las cámaras de seguridad dejaron de funcionar, y también son muy importantes en toda la tarea de seguridad, ¿no? Lo único que estuvo funcionando es el 9-11, porque tiene un grupo, el grupo eletrógeno, que es lo que mantenía la llamada, entraban. Bien. Pero gracias a Dios no tuvimos ningún hecho de... Bien, Rafael, y en esta tarea de estar al frente de la estación de policía de 9 de julio hoy, ¿te sentís cómodo, vas bien? ¿Estás bien acompañado de la gente? Sí, digamos, es un cambio... Yo siempre estuve en su comisaría o con personal, por ejemplo, no tener tanto personal, de tener, por ejemplo, 17 personas a cargo, bueno, ahora tengo ciento y pico. Claro. Y no, no, y acá la comisaría está bien organizada, así que yo sé que me tengo que levantar y controlar las oficinas, y cada oficina tiene un jefe que te va reportando todas las novedades. Bueno, pero además están en reformas en la comisaría. Sí, sí, ahora están haciendo varias reformas. Bueno, una de las reformas va a ser del 9-11, bueno, una de las reformas... Se están haciendo varias reformas. Bueno, se implementó el GAD, el grupo motorizado que ya tiene su oficina propia, bueno, el GAD también. Pero no, no, está completa la comisaría de acá, gracias a Dios, está bien completa. Bien, en cualquier momento nos va a quedar chico el edificio. Sí, bueno, pues mientras que sea para bien... No, 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 por supuesto, por supuesto. No, no, sí, tenemos... Desde policía científica, una base de acá, hasta, bueno, hasta el grupo de apoyo departamental. Así que, bueno, bien. Y estás viajando a Chivilcoy. Sí, los fines de semana, los viernes, me viajo para Chivilcoy, o los sábados, a veces de la mañana. Y ya los domingos a la noche, los reuniones a la mañana, ya estoy de vuelta, sí. Bien. Bueno, yo te quiero agradecer esta charla, que la gente vaya descubriendo al ser humano, por encima del rol de policía. Así que vamos a tener que armar algún picadito, un día de esto, con un buen derecho como vos, pero ya... No, y el tema es que sí, que hace años que no jugó la pelota. Y bueno, pero vamos a tener que... Sí, hace mil años, eh. Vamos a tener que empezar a organizar un poco, ya también hace mucho que no juego, pero... Es más, yo estoy operado de... Perdón, yo también era buen derecho, te aclaro. Ah, sí. Pero era malo. No, no, no. No tenés pinta que era bueno. Yo te aclaro públicamente. Y el tema que en esa época, o corrias o corrias. Es claro. Era salvaje, éramos... Pero yo le ponía ganas. Era malo, pero le ponía ganas. Y tenía otros compañeros que al contrario, la rompían permanentemente, y uno... los quería tener cuando armábamos el equipo, lo queríamos tener al lado siempre. Sí, sí. No, te decía, te quería agradecer este gesto de estar hoy en Despertate, que la gente conozca al ser humano, a este hombre con un bien de pueblo, que no ha perdido esa esencia del origen, y además con este compromiso que tenés hoy al frente de la estación de policía y de la institución, por encima del rol de policía. Bueno. Y tenés otra cosa a favor, ¿no? Ser hinchado de boca tenés asegurada cierta cantidad de seguidores. Ah, no, no, no. Bueno. No son las... No te voy a... No voy a pelear con nadie, pero te digo que ustedes no son la mitad más uno, como dicen. Digamos, un dicho es que se ha quedado como una religión. Son 35% en una encuesta nacional que se hizo, que no es poco, que no es poco, por el contrario, 22%, 25% de la población lo tiene arriba, así que fíjate ya... Y el resto de los clubes. Ahí después viene Racing con 12, 13%, Independiente más o menos parecido, San Lorenzo con un 10%, así que bueno, no hay que... Claro, lo que pasa es que en los pueblos chicos salían o eras de boca o eras de arriba. Y claro, es así. Ahora en cambio los chicos hoy en día ya no es tanto el boca arriba, ya ahora hay de estudiante, hay otro que... No, hasta te dicen, yo soy del Barça por meses. Claro, sí, sí. Porque además lo ven todos los días por televisión. No, por eso. Hoy en día van cambiando los chicos, ya no les puede imponer el boca y el arriba. No, no, ya la cosa cambió. Aparte ya se meten de afuera, te lo agarra un tío, un padrino y... Y te lo empiezan a seguir. Sí, te lo dan vuelta, sí, sí. Es una lucha. Es una lucha. Rafael, yo quiero agradecerte el gesto de estar hoy en Despertate, como te decía. Bueno, y lo mejor en todo, lo personal, familiar, institucional, y a seguir en esta lucha. Y le pido a los oyentes y quienes me están siguiendo hoy precisamente por los canales audiovisual, la plataforma audiovisual, que vayan descubriendo a este ser humano que está al frente hoy de la estación de policía porque Erika Figueroa empieza pronto, Dios mediante, en una tarea de crecimiento más con sede judicial que dentro de la policía, pero más vinculada con tareas de investigación. Y que pronto ya se va a estar anunciando todo ello. Bien, breve pausa y...